Corte 44 ¿Qué tal? Buenas noches, le presento la información en este Corte 44. Los jóvenes se imponen en la lista de beneficiados del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico que otorga la Secretaría de Cultura del Estado. En total, fueron 48 los proyectos beneficiados en categorías como lo son investigación, gestión cultural, difusión de patrimonio, creadores de trayectoria, formación artística, jóvenes creadores y desarrollo de ejecutantes, entre otras. La titular de la Secretaría de Cultura, Miriam Baches Plagnol, destacó la capacidad creativa de los jaliscienses, así como la importancia de la ejecución de proyectos que respalden la difusión artística en Jalisco. La bolsa entrogada por la PECDA a los ganadores supera los 3.364.000 pesos. El monto individual fue variable dependiendo del proyecto. Godolfredo Olivares, quien fue beneficiado a la categoría Creadores, con trayectoria en el área de literatura, explicó que es importante el apoyo gubernamental para realizar estos proyectos. En total, se recibieron 513 proyectos, de los cuales solo 48 se vieron beneficiados. Estos pertenecientes a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tepatitlán de Morelos, Colotlán, Chapala, Autlán de Nabor, Damarro, Tuxpan y Zapotlán el Grande. En más información, las víctimas de los atentados perpetrados en Cataluña son de al menos 35 nacionalidades, 14 personas murieron, 13 en Barcelona y otras tras el ataque en Cambridge y más de 100 resultaron heridas. Las víctimas son de nacionalidad alemana, argentina, argelina, australiana, austriaca, belga, marroquí, turca, venezolana, según informa un avance provisional de protección civil catalana. Por otra parte, el gobierno portugués informó que una mujer de esa nacionalidad se encuentra entre los muertos de Barcelona. Yo le agradezco por su información. Quédese en 44 Noticias en una hora con la tercera emisión de Señal Informativa.